De alguna forma estamos más enamorados de ella, nació hace como 12 años, más o menos. Ah bueno, en la reseña del grupo tenemos como 4 meses de trabajo, en realidad yo llevo uno con ellos, yo llevo cuatro, porque aquí ando con eso, y esa canción lleva por título Ícaro y Donaldo, que el grupo interno se la dedica a la gente del parche, y me imagino que ya saben cuál es el parche. ¡Maurro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!